Por George Sánchez, en 1977, la saga de la Guerra de las Galaxias cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Dicen, dile, dale a esto y que vaya montando. Dices que yo no tengo su cámara de vídeo. Llámale y tiene que estar aquí y que se vuelva por ella. ¡Hola! Un fuerte aplauso para todas las organizaciones que hoy nos acompañan en la Comet Con 2018. Con sede en Alicia, ECOBASE 28. Con representación a nivel mundial, Legión 501. Con representación a nivel mundial, Mandalorian Merckx. También nos acompañan... Orden 66 Asturias, Delegación Madrid. Y Orden 66 Asturias. Pasión, compañerismo, horas de trabajo y labor social. Todos ellos tienen un montón de cualidades. Pero sin duda, lo que más les atrae es... El poder de la fuerza. Síguenos a todos a través de sus respectivas páginas de Facebook. Y recuerda, la fuerza estará contigo siempre. No. Y luego, por su orderra, doña la fuerza Dimitri. No sé si que se vayan a dar cuenta. Síguenos Gracias por ver el video. 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 Un año más las fuerzas del señor emperador lideradas por Darth Vader le dan su bienvenida a Oviedo. Queremos saludar como de una forma excepcional el imperio en su infinita magnanimidad ha invitado a una tregua. Y en este evento tan especial queremos invitar, hemos invitado a la rebelión y sus palitos de luz. Y además escolian los mandalarianos. Muy especialmente queremos saludar, queremos saludar a los yadis. Levanten sus palitos de luz. ¡A los CIV! ¡A la rebelión! ¡A todos los mandalarianos! Y sin más, simplemente saludar en nombre de Orden 66 Asturias y Madrid a las asociaciones que se han venido a distintos lugares de la galaxia. Encabezadas por la legión 501. ¡Mandaloyan Merckx! ¡A la rebelión! ¡A la rebelión! Gracias. ¡Un lazio! Muchas gracias por su asistencia. Dejaremos aquí ahora unos minutos para hacer alguna foto... Y... ¡Que las fuerzas acompañen! ¡A la rebelión! Y ahora sí, ha llegado el final de nuestro desfile de Star Wars en la Comic-Con 2018. Recordamos todas las organizaciones que han estado en la Comic-Con 2018. Y ahora sí, ha llegado el final de nuestro desfile de Star Wars en la Comic-Con 2018. Nos vemos, seguro que muy pronto, en una galaxia muy, muy lejana. Hasta la próxima. Y desde el lado cubo de la puerta, ¡Los Uy! Y como no podría ser de otra manera, ¡Los Buenavistas! Y cuando queremos hacer los ratos más sucios, más rastreros, más indeseables, ¡atiendamos a llamar a los mandalorianos! ¡Los Uy! ¡Los Uy! ¡Los Uy! ¡Los Uy! ¡Los muertos, aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y como tenemos alguno que otro planeta que vendrá, ¡el Imperio! Encaezado por el Lord del Cid, ¡Don Daugher! ¡Los grupos imperiales siempre tienen desempeño! ¡No nos queremos olvidar del Tiempo de la Armada! ¡Solidio de Reyes! ¡Hasta el próximo año! ¡Solidio de Reyes! ¡Solidio de Reyes! ¡Solidio de Reyes! ¡Solidio de Reyes! ¡Los grupos de Reyes! No, 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 no. No, 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 no.